Revisaremos una hoja de planta, es esta hoja de planta del cual es de guajes gigantes fíjense, son guajes gigantes, digo es una hoja seca de unos tipo de guajes gigantes fíjense, color madera medio amarillo ahí tiene una especie de cavidades donde tienen esas semillas de guajes de tamaño de dedos pero la hoja de guaje gigante pues es así exactamente no sé cómo se llama este tipo de guaje gigante pero supongo que se llame así, guaje gigante si tiene un nombre científico o peculiar pues no lo puedes decir abajo en los comentarios creo que estas hojas gigantes en sí las veía en mi escuela primaria mira que lo tiene uno de estos guajes gigantes y sí, este guaje tiene una forma como la de una especie de buberang si, tiene la forma de un buberang o también la forma de una katana aunque no es katana, es como si fuera una hacha una hacha ven, como si fuera una forma de una hacha incluso en un buberang o incluso en unos guigotes gigantes o una mega sonrisa pero bueno pues eso es todo por hoy nos veremos a la próxima